Casi 4.000 espectadores en la noche ya fresca del Parque Vibrio Estamos en el Prado por Carmen Para el país y el mundo, carv850.com.com Seguirá por derecha el centro Méndez que levanta el brazo derecho Espera Diátenez, espera Riviero en el primer par En cada pelota quieta hay conversaciones del árbitro con los jugadores Me da la impresión que le decía que tenía sangre, que tenía que salir A Agustín de Silveira Sí, me da la impresión A ver, Fere, le dice, a ver, abrí la boca No, no tenés nada, le dice ahora Ahora le dice, sí, salí Tienes un poquito de sangre, bueno Tiene que retirarse de la cancha, le va a atender a Agustín de Silveira Con uno menos Peñarol momentáneamente Corner que va a tomar por derecha Méndez por Carve, estamos 0-0 está el juego Tenemos 12 minutos con 20 de la primera parte en la 8 Se encuentra en el fútbol grande del domingo por Carve Seguirá el envío, allá Dice que espero que se tire el tiro de esquina Bueno, Méndez dice Parque, que se recupere de Silveira Estamos parados dentro de la cancha Claro, dentro de la cancha Por derecha Méndez para el centro El envío, Rack, un gol ¡Gol! Peñarol, Peñarol, Peñarol Jonathan Rack ¡Gol! Peñarol, Jonathan Rack, señores Con uno menos momentáneamente porque estaban atendiendo Al otro Zagero de Silveira Dijo Rack, acá estoy Solito en el área chica Empujo a la pelota con la cabeza al posto derecho de la furia A los 12 minutos y medio Centro de Méndez por derecha Cabezazo de Rack en el área Ahora Peñarol está ganando el partido Uno para Peñarol Cero para Wander de cabeza No corre Jonathan Rack Peñarol uno Wander cero, Rack el auto de Gona ¡Golazo! De Cololo Y esta vez el centro de Méndez fue un centro cabeceable Y así como pudo se desmarcó Rack Pero después Se finió contorneándose Mentre que se agachaba y se torcía para poner la cabeza Lejos del alcance del arquero contra el palo derecho Buen cabezazo, buen recurso de Rack Para tranquilizar al carbonero Nada nuevo bajo el sol Cosas que le vimos a Jonathan Rack Cuando surgió allá en el City Torque Corpulento, grande Con buen salto Zaguero de dos áreas Le abre el partido a Peñarol Fútbol por Carver Arriba el pelotazo de Villano García Lucha Wanderse en la mitad de la cancha Pierde con Gargano Gargano se frena notable Escapa notable de consentir Toca por derecha la pelota para el Vasco Se juegan los dos Se juntan Los históricos carboneros Y viene Allí el Vasco le regaló Bueno, todo lo que hablamos del Vasco Qué disparate La tiene Sarabia El esférico al medio La tiene Jonathan Rack Domina la pelota Gana en el círculo central Por izquierda Rossi Lo va encarando Juancito Acosta Esto se juega hasta los 50 Pasa bien Rossi Para el medio pide el Toto Núñez Viene para el Toto Rebotó la toma Rossi otra vez El centro va para la Quintana El remate cruzado Gol Gol Peñarol 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 La quitó la Quintana Gol De Peñarol El quido el partido A los 46 minutos Jugada por izquierda Rossi metió centro Restar una media Rebotó y tomó la pelota otra vez El Nicolás Rossi Para meter en centro El segundo palo La esperó Nachito La calzó como venía Con pie a la derecha La pone junto al poste Diestro El arquero La furia Para marcar el segundo Para le quedar el partido Los descuentos Dos para Peñarol Cero para Wander Y Nachio Nachito Ignacio La Quintana La autor de Gones Gol De Cololo Realización Ignacio La Quintana Pero el libreto Todo el libreto De Rossi En la primera Y en la segunda Después del rebote Levantando la cabeza Viendo cuál era La mejor opción Para el pase Y dejándolo solo A La Quintana Para definir Y dejándolo solo A La Quintana Para rematar Un partido En el que Peñarol No corría peligro Pero La diferencia Era corta Remató Liquidó Nacho La Quintana Recién en el final Recién en el Primero descuento Lo liquida Peñarol Tiempo Rossi La Quintana No podía creer La pelota Que le había quedando Para meter la volea La puso contra el palo Para definir el juego Fútbol Por Carve Lo liquida Peñarol 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 Lo liquida Peñarol